La historia de Wilhelm Scream Antes de que este proyecto me llegué, nunca había escuchado de Wilhelm Scream incluso que he estado trabajando como director y escritor en comerciales en Hollywood casi una década, y me quedé desplazado por esta historia. El fascinante actor y cantante de Country, Sheff Wally, es el autor de este grito en 1951 en la película de Instagram. Un grito que gustó tanto, que se guardó y en el 53 se volvió a utilizar la carga de los gínate indio. A partir de un personaje que murió ahí con ese grito, que era Wilhelm, que era un cowboy criado por ahí, Benburg, que era sonidista de Star Wars, le puso el nombre y... Esta es una de esas pequeñas historias que el cine lleva dentro. Va un romano y se muere con un grito como... Y luego viene un cowboy y se muere... Todos se mueren con el mismo grito. Es increíble. Eso lleva ocurriendo en el cine desde hace doscientas películas. Es el grito de Wilhelm. Es una historia que vale la pena contar. Y que solo Canarte es capaz de contarla. ¿Qué es el grito de Wilhelm? Nosotros estuvimos buscando a la figura del autor del grito en los Estados Unidos, en Norteamérica. Y al final sí la hemos encontrado en un pequeño pueblo que se llama Hendersonville, que está en Tennessee. La campaña del grito de Wilhelm viene un poco a adelantar lo que va a ser la nueva campaña de comunicación de Canal Plus, que básicamente trata de poner al cliente en el centro de la comunicación y de la marca. Dejad en paz a Wilhelm. Por favor, os encanta el cine. Tenemos una comunidad donde estáis todo el rato participando con nosotros de lo que más nos gusta y os gusta. En este caso, pues es para poder ayudar a Linda, que tiene, ya sabes, bueno, vais a ver en la campaña que tiene algún problemilla con el cine y vamos a intentar ayudarle. Grabemos todos un grito para evitar que su marido salga en más películas. Desde el estudio de Chaplin lo que queremos es justo esto, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Simplemente saca tu móvil y grita. ¡Vamos, no te amigos!